Hoy les mostraré como preparé estas bellezas de liberales rellenas de mantequilla y que ya se ven muy poco en estos tiempos. Si eres amante de este manjar quédate hasta el final del video para que puedas aprender a hacerlas, así que empecemos. Necesitaremos un bol, harina de trigo, mantequilla, polvo para hornear, nuez moscada, esencia de hinojo, colorante artificial, azúcar y agua. En la descripción del video les dejaré las cantidades. Iniciamos calentando el agua con azúcar hasta que se derrita y nos quede así. Dejamos reposar hasta enfriar. Y mientras tanto pondremos a calentar el horno a 200 grados. Por otro lado en el bol tamizamos la harina de esta forma y le agregamos polvo para hornear y nuez moscada. La nuez es opcional. Revolvemos bien estos tres ingredientes, abrimos un espacio en el medio para agregar poco a poco la miel de azúcar e ir mezclando. Agregamos la miel de azúcar y revolvemos. Cuando ya se vaya mezclando nos ayudaremos con las manos. Continuamos agregándole la mantequilla, revolvemos bien fuerte. Les aconsejo que la mantequilla sea derretida para que no deje grumos en la mezcla. Agregamos la esencia y el colorante y mezclamos por última vez bien fuerte hasta obtener el color rosa y esta consistencia, ni muy espesa ni muy aguada. Ahora pasamos a grasar las latas y haremos el mismo procedimiento de las mantecadas. Por aquí las pueden encontrar en mi canal. Humedecemos los dedos y con la mano hacemos una bolita y la agarramos con la otra. La pasamos a la lata y moldeamos. Dejamos unos tres centímetros de distancia. Hacemos el mismo procedimiento hasta terminar con la mezcla. Así nos quedan listas para meterlas al horno. Antes de ponerlas a azar bajamos la temperatura a 180 grados y esperamos 15 minutos para revisarlas si están listas. Igual eso depende del horno y la mezcla. Pueden estar a los 15 o 25 minutos. Ya pasados los 15 revisamos con un palillo. Si sale limpio y están doradas, por encima ya están listas. Aquí aún están pálidas. Bueno, ya están afuera y les dejaremos reposar otros 15 minutos. Como pueden ver se ven algo doradas por los bordes y por encima. Alistamos un poco de agua con colorante y una brocha o pincel que estén nuevos. También necesitamos azúcar y mantequilla. Con la brochita vamos a hacer como si estuviéramos pintando. Por eso los liberales son un arte porque siempre tienen su trabajo para elaborarlos. Después de haberlas pintado rápidamente la vamos a armar. Procedemos a mantequillarlas por un lado y la unimos con la otra mantecada y así húmedas por fuera la empapamos de azúcar y van dando la forma de un liberal. Y así haremos el mismo procedimiento con todas. Vean estas bellezas de pan dulce, se ven de infarto. Agradezco a mi padre por haberme enseñado a prepararlas. Este video es en honor a él, que se hace ganaderos desde sus 14 años. Este es un manjar que se prepara en Colombia, pero en algunas ciudades no las elaboran y tampoco las conocen. Así que aquí les dejo esta excelente receta para que las preparen porque ya casi no se ven que las vendan. Bueno mis sopitas, de nuevo gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si no me sigues te invito a que te suscribas a mi canal y así ayudas con el crecimiento del canal. No olviden compartir, comentar que tal les pareció esta receta y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye bye.